Este es el teléfono más rápido del mercado, pero aparte de eso es un teléfono con un diseño increíble, una pantalla diferencial, unas cámaras que cumplen y un software absolutamente impresionante. Sed bienvenidos y bienvenidas a la review de uno de los teléfonos del año, el OnePlus 7 Pro. Bueno, pues aquí empieza la review de OnePlus 7 Pro con una introducción un tanto diferente a lo que hago en mis vídeos normalmente, porque me quiero ir al grano y le he echado tantas flores en estos primeros segundos del vídeo, porque realmente se las merece. Llevo ya unos días probando el OnePlus 7 Pro, dije que os lo iba a traer al canal, al final lo he conseguido, y ya os digo yo que estoy encantado con este teléfono, pero por supuesto no es un teléfono perfecto, así que vamos a hablar de lo mejor y lo peor en esta review, y si se queda un poco larga perdonarme, pero es que hay muchísimo de lo que hablar. Vamos a empezar por el apartado estético, porque aquí hay muchísimo, muchísimo que destacar, y ya os estaréis viendo que estamos ante un teléfono diferente a lo que era el OnePlus 6T, su antecesor, y con las tendencias del mercado que se han incorporado este año. En primer lugar, deciros que tenemos un teléfono muy, pero que muy grande, de 16,2 cm de alto, 7,5 de ancho y un grosor de 8,8 mm. El peso también bastante acusado, y es que son 206 gramos, bastante más pesado de lo que estamos acostumbrados, y realmente se nota, pero tiene su explicación, después hablaremos de ello. Los colores disponibles son un negro, un mirror grey, que se llamaría, un blanco dorado, que creo que se llama almond, ¿vale? Almendra, y luego tenemos el nebula blue, que es el que tengo en este caso, un azul, que debo decir que es precioso, que incluso me gusta más que el azul que estamos acostumbrados a ver con Honor, porque es un azul mate, y que de paso ayuda a que no se queden tanto las huellas, o que al menos se disimulen un poco, y conforme le da la luz el azul es muy eléctrico, me encanta. Pero este color únicamente está disponible para la versión más potente, aunque después hablaremos de ello, pero el apartado del diseño de verdad que me encanta. Se nota que es un teléfono bien construido, un teléfono fabricado ya de paso en aluminio y en cristal, y un teléfono que da la sensación de ser muy, pero que muy premium, y que no tiene nada que envidiar a los teléfonos más caros del mercado. Pero vamos a ver, vamos a hacer un repaso por los diferentes apartados, y aquí hay muchas cositas diferenciales. En la parte frontal tenemos todo pantalla, todo y es todo, ¿vale? Tenemos un frontal de pantalla muy, pero que muy amplio, porque no tenemos cámaras delanteras en el frontal, y ahora os diré dónde está, pero también encontramos el altavoz para las llamadas, que es muy finito, está en el escaso margen superior, y deciros también que la pantalla es curva, al más puro estilo de Samsung. Bueno, eso después en el apartado de la pantalla hablaremos, hay algunos que os gustan, otros que no, después os doy mi opinión. En esta pantalla aprovecharé para deciros que tenemos el lector de huellas integrado, un lector de huellas que funciona la verdad que muy, pero que muy bien, muchísimo mejor que el de OnePlus 6T, porque yo lo tengo y os digo que la diferencia se nota, es muy rápido, reconoce en el 100% de las ocasiones, y realmente no tenéis ningún tipo de problema, así que bravo por este lector de huellas. Vamos a la parte trasera, y aquí encontramos también bastantes detalles. Tenemos los tres sensores de las cámaras, porque tenemos triple cámara en este caso, después os contaré qué tal la experiencia fotográfica. Tenemos un doble flash de doble tono, el logo de OnePlus, y poco más, ¿vale? En este acabado de cristal mate que me gusta tanto, y que realmente en este azul le queda muy, pero que muy bien. Parte derecha tenemos el slider, no me acuerdo ahora cómo se llama, alert slider, creo recordar, ¿vale? Con tres posiciones para poner básicamente el móvil en silencio, para que lleguen las notificaciones que queremos, para las de prioridad. Esto es algo que no sé por qué no incluye el resto de teléfonos, pero mola mucho, es muy práctico y realmente se agradece. Luego también tenemos el botón de encendido y apagado. Si vamos a la izquierda tenemos subir y bajar volumen, y si vamos a la parte inferior tenemos USB tipo C, el orto altavoz, el micrófono y el slot para tarjetas dual SIM, ¿vale? Podemos meter dos SIM, después lo veremos en el apartado de conectividad, pero ya os lo adelanto. Y el apartado más importante y más diferencial me lo estaba dejando para el final, y es que ¿dónde está la cámara delantera? Pues bien, está en el mecanismo retráctil que se encuentra en la parte superior. Cuando vamos a hacernos un selfie o cuando vamos a utilizar el reconocimiento facial, se activa, se levanta la cámara automáticamente y podemos acceder a ella. Un mecanismo que yo tenía ganas de probar en mi día a día, porque no había tenido un teléfono de este tipo anteriormente, y debo deciros que no interrumpe para nada la experiencia con el teléfono. En menos de un segundo se sube para el reconocimiento facial, con lo cual es muy, pero que muy rápido. Ya aprovecho para hablaros del reconocimiento facial, que está muy bien, pero que en las peores condiciones no funciona, es decir, oscuridad total y si llevamos, por ejemplo, gafas de sol. Pero en el resto de ocasiones la verdad que funciona muy, pero que muy bien y muy rápido. Así que el hilo de la cámara retráctil con el reconocimiento facial mola bastante, y por supuesto, cada vez que tengamos que hacernos una foto con la cámara delantera, se activará el mecanismo. Hasta ahora no he tenido ningún problema, no se ha caído, no se ha caído, mejor dicho, no se ha roto, no se ha quedado atascado, nada de nada, y OnePlus nos promete que está preparado para aguantar hasta 300.000 veces de subir y bajar, con lo cual, bien. Mi duda y mi única molestia con este mecanismo es que a veces, como yo tengo activado el doble toque en pantalla para activar, o simplemente con el botón de encendido, aunque quiero usar el lector de huellas, no puedo porque se levanta la cámara para el reconocimiento facial, que está muy bien porque funciona de maravilla, pero a veces únicamente quiero el lector de huellas. Salvo eso, el mecanismo no molesta para nada, y es una experiencia fabulosa, así que bravo por la gente de OnePlus. Y el apartado estético, como veis, no tiene nada que envidiar a los teléfonos más caros, así que un cambio necesario, y la verdad que les ha quedado bastante chulo. Bueno, ya habéis visto que el apartado estético necesitaba de un tiempo para explicarlo, y el apartado del hardware no va a ser menos, aunque vamos a ir rápido porque ya más o menos lo sabéis. Tenemos lo mejorcito del mercado y potencias sin ningún tipo de límites. Snapdragon 855 como procesador, 6, 8 o 12 GB de RAM, y 128 o 256 de almacenamiento, sin posibilidad, ojo, de incluir una tarjeta microSD. En este caso yo tengo la versión más potente, la de 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento, y la verdad que, bueno, os estaréis pudiendo imaginar que el rendimiento es la leche. Conectividad Bluetooth 5.0, tenemos GPS que ha sido mejorado y que funciona muy, pero que muy bien. Tenemos Dual SIM como os decía anteriormente, tenemos también NFC, conectividad 4G, etcétera, etcétera. No tenemos 5G, al menos en esta versión, por si os lo preguntáis. Y en el apartado de la batería estoy contento, pero no tanto como, por ejemplo, en OnePlus 6T, porque tenemos 4000 mAh, hasta ahí todo bien, y con la carga rápida de OnePlus que es Warp Charge, y que nos promete cargar el dispositivo en 1 hora y 20 completamente, y realmente carga muy rápido y mola muchísimo, aunque el cargador es un poquito grande, pero merece la pena y realmente funciona muy bien. Y la autonomía, como os decía, bastante bien, ¿vale? No he tenido problemas para llegar al final del día, pero me falta ese extra que me daba, por ejemplo, el OnePlus 6T. Vamos, estamos comparándolo directamente, y en esto va a tener mucha culpa la pantalla, después hablaremos de ello, porque yo siempre utilizo el teléfono a tope de potencia, no quito absolutamente nada, para ver cómo se comporta la autonomía, y en este caso está bastante bien, porque son 4000 mAh, pero tengo la sensación de que se ha recortado un pelín la autonomía real, respecto al OnePlus 6T, pero yo creo que si sois un usuario moderado, no súper intensivo, no tendréis ningún tipo de problema. Y por último, deciros, vamos, y no hace falta ser muy listo, para saber que el apartado de rendimiento, es absolutamente espectacular. Estamos ante el teléfono más rápido del mercado, después veréis que en este teléfono tiene una especial mención la pantalla, porque da más sensación de velocidad, pero realmente puede con todo. La optimización del sistema es absolutamente espectacular, no encuentro ningún lag ni ralentización, no tenemos cierre de aplicaciones, las animaciones van escandalosamente bien, los gestos también, así que bravo por OnePlus, porque esta potencia con esta optimización, nos hacen conseguir una experiencia de usuario absolutamente de 10. Turno ahora para la pantalla, porque es uno de los apartados más diferenciales, es uno de los apartados en el que OnePlus puso más ímpetu cuando presentó este teléfono, y es que tenemos una pantalla gigante de 6,67 pulgadas, prácticamente 6,7, tecnología, Fluid, AMOLED, y una resolución bestial de Quad HD+. En este caso hemos pasado del Full HD del OnePlus 6T al Quad HD, resolución 2K para este OnePlus 7 Pro. Por supuesto tenemos formato 19,5 novenos, y casi un 90% del frontal aprovechado, gracias a que tenemos el módulo retráctil y no hay cámara delantera en el frontal. Pero sobre todo el apartado más diferencial de la pantalla son los 90 Hz de refresco, porque en todos los móviles que conocemos el refresco es de 60 Hz, ¿vale? Salvo que hay unas versiones gaming, pero en este caso 90 Hz que se notan y se notan muchísimo. Y esto es uno de los apartados que da más sensación de fluidez cuando lo tocamos. Si es cierto que cuando ya tenemos un rato el teléfono, incluso unos días ya nos hemos acostumbrado, el ojo se acostumbra y prácticamente no lo notamos. Pero cuando regresamos a un teléfono con 60 Hz, vemos que va como más lento, entre comillas, ¿vale? Y es que la tasa de refresco en este caso es superior. Esto, unido al rendimiento, la verdad que nos ofrece una sensación de fluidez increíble. Pero, ¿qué pasa con la pantalla? Pues debo deciros que no es ni mucho menos la mejor pantalla del mercado, pero es sin duda una de las mejores. Yo la metería seguramente en un top 5, ¿vale? Quizás por debajo de Samsung y Huawei, incluso LG. Pero ahí está luchando entre las mejores. Tenemos unos colores muy fieles a la realidad. Tenemos varios modos para calibrarlo. El brillo, hecho un poquito, en falta un poquito de más brillo máximo, ¿vale? Cuando estamos en exteriores se nota que le falta un pelín, pero el resto increíble. Resolución fantástica, buenos ángulos de visión, un buen contraste, una pantalla que es absolutamente increíble y prácticamente de sobresaliente. Y con estos 90 Hz os podréis imaginar que la experiencia es bestial. Y si la pantalla os ha gustado, porque es uno de los apartados más característicos de este OnePlus 7 Pro, vamos con el apartado de software y esto es para mí el motivo número uno para comprar un teléfono de OnePlus y el motivo número uno por el que yo me compré el OnePlus 6T. Así de sencillo. Tenemos Android 9.0 Pie con Oxygen OS como sistema operativo, como capa de personalización. Pero ya conocéis todo, que es prácticamente como Android Stock, pero le añade las cosas que realmente aportan valor. Y estas cosas en este caso son personalización, que podemos cambiar obviamente el tema, podemos poner un oscuro, el color de los menús, fondos de pantalla, etcétera, etcétera. Especial mención a los fondos de pantalla que son espectaculares. Pero sobre todo, me gustan muchísimo las nuevas funcionalidades que han incluido. En este caso tenemos los gestos, que ya lo sabíamos, que funcionan muy bien. Pero sobre todo tenemos el modo Zen, que nos inutiliza el teléfono durante 20 minutos, no podemos hacer nada y está planeado para que nosotros desconectemos del teléfono. Es muy necesario y yo creo que es buena implementación en esta parte. Pero sobre todo, si os gusta aprovechar los juegos si sois muy gamers, el modo Fanatic se incluye para mejorar lo que ya el modo juego de antes, ¿vale? En este caso, capamos las conexiones y la potencia en otras aplicaciones para ponérsela al juego en el que estamos jugando. Con lo cual, tenemos la máxima potencia para los juegos, no recibimos notificaciones, nada nos molesta y realmente funciona muy bien. Es algo que heredarán los OnePlus anteriores y mola si sois gamers, así que un añadido muy interesante de OxygenOS y un software que me ha encantado, pero que mucho. Y bueno, turno ya para el apartado fotográfico y aquí nos vamos a parar un ratito porque tenemos muchísimo que hablar. No os voy a dar la lata muchísimo, vamos a ir lo más fluidamente posible, ¿vale? Como el OnePlus, así de fluido, pero tenemos mucho de lo que hablar porque tenemos en la parte trasera triple sensor, triple cámara, algo que ya se ha puesto muy de moda y algo a lo cual ya estamos acostumbrados. El primer sensor, el principal, es de 48 megapíxeles con focal 1.6 y con estabilización óptica de imagen. Este es el que va a tomar la fotografía normal y corriente. Tenemos también otro de 8 megapíxeles con focal 2.4 y también estabilizado ópticamente y en este caso es un zoom x3, zoom óptico, que se va a agradecer y mucho. Y el tercero es un gran angular con focal 2.2 que nos ofrece un angular de 117 grados, como veis, bastante amplio para capturar, ya sabéis, estas imágenes y capturar lo máximo posible. Así que muy, pero que muy bien. Tenemos todas estas características, todos estos sensores, pero ¿cómo es el apartado fotográfico del OnePlus 7 Pro? Pues bien, lo he estado probando a lo largo de esta semana en distintos sitios, ¿vale? De día, de noche, en la playa, en mi pueblo, en casa. Estaréis viendo las distintas fotografías y vamos a ir rápidamente con el resumen rápido y simple. ¿Está a la altura de los pixels, de los Samsung Galaxy S10, del iPhone XS, etcétera, etcétera? Yo creo que no, que está un poco por debajo, pero es una cámara que vale para el 90% de usuarios. Es muy raro que te decepciones, pero no llega al nivel de excelencia de los supertopes de gama. Bien, es cierto que estamos pagando bastante menos dinero por este terminal. La fotografía diurna con buenas condiciones de luz es excelente, buen rango dinámico, el HDR se comporta de una forma increíble, no perdemos detalle, no sobrepone, está muy, pero que muy bien, pero cuando bajamos la luz ya sí que notamos que perdemos algo de detalle, ya aparece un poco el ruido y demás, pero nada grave, ¿vale? Podemos hacer fotografías nocturnas, sobre todo también porque tenemos un modo noche dedicado que se llama paisaje nocturno, si mal no recuerdo, que no es un modo noche muy espectacular, no es como el del pixel, pero sí nos puede salvar en alguna situación y estaréis viendo que consigue sacar algo más de luz y de información. Así que esta es la fotografía pura y dura con el sensor principal y la verdad que funciona bastante, bastante bien. Luego el apartado del zoom y del angular, pues me ha gustado más el zoom que el angular, o bueno, mejor dicho, es que no lo sé, depende de la situación, ¿vale? No es tan bueno como el sensor principal, pero tengo la sensación de que el zoom únicamente lo vamos a poder utilizar en condiciones de buena luz, porque cuando estamos utilizándolo en otras condiciones, lo estaréis viendo, perdemos bastante calidad y es normal, ¿vale? Es otro sensor con peores especificaciones, con un focal bastante menos luminoso y eso se nota, pero es un zoom por 3 que funciona muy bien y que nos va a sacar de un apuro cuando queremos acercarnos a un objetivo. Y el gran angular también funciona bien, pero vuelve a pasar lo mismo, ¿vale? Cuando bajan las condiciones de luz, cuando estamos de noche, cuando no son muy favorables, realmente notamos el descenso de calidad y sobre todo también notamos las aberraciones, las distorsiones de lente al final, en los extremos de la fotografía y es algo que otros terminales sí corrigen, pero como veis tenemos versatilidad, eso no se puede negar en la cámara del OnePlus 7 Pro. Y vamos con el apartado también del vídeo porque por supuesto tenemos resolución 4K 60 frames por segundo máximo, un vídeo que está bastante bien, bastante bien estabilizado, se nota que tenemos estabilización óptica y mola muchísimo. Y luego por supuesto tenemos el apartado de la aplicación que funciona de narices, muy rápida, muy intuitiva, muy minimalista y también se le añade un modo Pro que está bastante interesante. Y no, no me estoy olvidando del apartado del selfie, tenemos un sensor, bueno, ahora mismo no tengo el dato del sensor, lo voy a poner por aquí, se me ha olvidado apuntarlo, es increíble, es que son muchos datos. Pero lo que más nos interesa es que tenemos una fotografía muy pero que muy buena, ¿vale? Tenemos un selfie la verdad que es bastante bastante guay, ¿vale? En la mayoría de condiciones, buen nivel de detalle, no sobre expone, buen rango dinámico, la verdad que es un selfie que me ha gustado bastante y se me olvidaba lo último, modo retrato, ¿vale? Porque aquí tengo un poco de sensaciones encontradas, es que estoy tan acostumbrado ya a utilizar la aplicación de la Gcam con el modo retrato que ya cualquiera me parece malo, pero un modo retrato que no está mal, aunque sí es verdad que tenemos que ponernos a una cierta distancia para poder hacerlo, hasta que no se pone el cuadradito en verde no podemos hacerlo, pero bueno, un modo retrato que se comporta de un modo correcto, no es el peor, ni mucho menos, y tampoco es el mejor, así que digamos que estamos ahí un poco en medio. Y como veis, un apartado fotográfico que está muy pero que muy bien, que yo diría que es de notable, pero que no es de sobresaliente. Y hasta aquí, con todos estos datos, con todos estos apartados, hasta aquí llega la review del OnePlus 7 Pro. Turno para hablar del apartado económico y turno para mi reflexión personal de este super terminal. La verdad que es que me está encantando, lo tengo de teléfono personal y de verdad que es que me está gustando muchísimo. El precio, parte de los 709 euros para la versión más básica de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento y si queremos la versión más top que es la que yo tengo, 829 euros, 12 GB de RAM, 256 de almacenamiento. Precio, más caro que sus teléfonos, que sus modelos anteriores, como el 6, 6T, 5, etcétera, etcétera, pero bastante más barato que un iPhone, que un Galaxy S10, que un Pixel, estamos hablando de 300, 400 euros de diferencia y eso se nota. Y mi valoración, mi valoración personal es sinceramente, ya sabéis que siempre doy una nota, en este caso por supuesto 5 estrellas, pero eso no es tanto lo importante, sino que me voy a mojar y voy a decir que este es el teléfono más recomendable que tenemos en la gama de Android. No es el teléfono perfecto, no es el teléfono con mejor apartado fotográfico, por ejemplo, no es el teléfono con mejor batería, la pantalla es espectacular, pero hay opciones creo que incluso mejores, pero es que al final y al cabo te das cuenta de que es un teléfono muy completo, un teléfono muy equilibrado y que sobre todo te da una sensación de que nunca te vas a dejar tirado, ¿vale? Es una experiencia de usuario de 10. Esta potencia con esta optimización del sistema hace que sea el teléfono más rápido y encima si ahora le sumas la experiencia con la pantalla con los 90 Hz pues la sensación es todavía más bestial. De verdad, si tenéis 700 euros, 800 euros y nos importa mucho en este aspecto el presupuesto y queréis un terminal que os cumpla prácticamente en todo y no os queréis equivocar, para mí es que el OnePlus 7 Pro no tiene competencia porque encima de ser tan potentes como otros teléfonos que son rivales, tiene el apartado del software que es diferencial. Así que, sinceramente os lo digo, para mí, hoy en día es el teléfono más lógico de comprar, ¿vale? No va a ser el mejor pero va a ser el que no te defraude, el que te ofrezca una experiencia de usuario muy buena y OnePlus no me paga por decir esto pero tengo el 6T por alguna razón me lo compré simplemente por esta experiencia y con el 7 Pro yo tenía algunas dudas pero es un teléfono absolutamente increíble. Así que, hasta aquí llega la review de este OnePlus 7 Pro si te ha gustado muchísimo escucharme hablar y soltarte todo este rollo por favor déjame un like y os dejo en la descripción el enlace de compra en Amazon por si lo queréis pillar, ¿vale? Yo lo recomiendo totalmente. También os dejo redes sociales y qué deciros que os suscribáis al canal y le deis a la campanita porque me ayuda muchísimo. Así que, un saludo a todos gracias por ver el vídeo y hasta otra. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!